Las Piletas de Montefresco en Concepción Batres es un destino turístico, el cual se caracteriza por tener nacimientos de agua bastante abundantes, rodeados de vegetación, con un clima agradable. Se ha convertido en un balneario casi obligatorio para las personas que regresan de Playa del Espino. Le puedo decir que aquí es la mejor agüita natural que puede haber en todo Oriente. Y siempre vengo aquí a darme mi chapuzoncito aquí porque esta agüita es natural y es calientita. El balneario está abierto al público los siete días de la semana y es una buena opción para pasar un fin de semana agradable. Que vengan aquí, es natural la agüita y toda la gente, mire, ahí hay ventas, ahí hay de todo, aquí pueden venir a pasar una tarde, un día alegre. Las Piletas atraen una gran cantidad de turistas, es por ello que los pobladores de la zona ofrecen una gran variedad de antojitos o almuerzos. Así que invitamos a los turistas que vengan, que aquí es agua natural, y aquí se les ofrecemos pescado frito, carne asada, cocteles, enchiladas, tostadas, pupusas, de todo un poquito, para que vengan a disfrutar. Para esta Semana Santa se espera la visita de los veraneantes en este centro turístico. Están preparando para tenerles que dejar de todo un poquito aquí, para que vengan a disfrutar y a pasar el día bien. Las Piletas de Cantón Montefresco es un destino el cual se caracteriza por ser literalmente un paraíso, escondido entre cañales y montañas, y orgullosamente pertenece al municipio de Concepción Batres, con imágenes de Alberto Portillo. Estefanny Cruz, Impacto Noticias. Gracias. 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 Gracias.